¿Qué se hacía Viviana Cruz para hacer? Sí, claro, con mucho gusto. Miren, es un trabajo que hemos nosotros estado dedicándole tiempo desde la administración pasada. Estamos trabajando muy de la mano con INSUS. Esa es una dependencia, lo que antes era CORE, hoy es INSUS, para que más o menos nos entendamos. Y se trata de la regularización de la tenencia de la tierra. Estamos trabajando con seis colonias. Entonces, Llanito, el Peñascal, el Volteadero, la Empacadora, Petróleo y parte de lo que es la colonia Green. Es lo que estamos trabajando. Son 266 familias que se van a ver beneficiadas. De estas 266 familias, 30 escrituras no van a llegar por el momento porque traen algún detallito ahí que todavía no están listas. Pero que seguimos en el proceso. O sea, sí van a ser beneficiadas, pero 30 por el momento no nos van a estar llegando. Se los digo para aquellas personas que, por algún motivo, nos han estado preguntando, ¿por qué no aparezco en la lista si yo también hice el trámite? Bueno, no quiere decir que no se les vaya a regularizar. Lo que pasa es que por algún pequeño detalle no van a venir en este momento hasta que las escrituras estén bien hechas. La entrega va a ser el próximo 16 de noviembre en las instalaciones del gimnasio municipal. La entrega oficial empieza a las 11 de la mañana, pero nosotros les estamos pidiendo que ellos lleguen alrededor de las 10 de la mañana porque vamos a empezar con la apertura del registro. Y tienen que llevar su INE. Las personas beneficiadas son las que tienen que ir directamente. No se les van a entregar escrituras si no es a la persona que hizo la solicitud de las escrituras. Con sus honrosas excepciones, pero que se acerquen aquí a sindicatura, que por algún tipo de cuestión de salud o algo que nosotros ya utilizaríamos el criterio, pues vamos a solicitar una carta poder, ¿no? De muy específica. Pero es a las 11 de la mañana la entrega. Tienen que estar desde las 10 de la mañana en el gimnasio municipal el próximo miércoles 16 de noviembre. Ahí los esperamos. Uno es por este medio, ¿verdad? Que han venido a cuestionar los medios de comunicación, lo cual se los agradecemos. Y la otra es en la página del ayuntamiento. Ahí en la página del ayuntamiento aparece todo el listado de las 236 familias o personas que se han visto beneficiadas con la entrega de escrituras. Entonces les pedimos ahí que nos echen la mano, que nos ayuden a replicar la información, que si conocen a alguien nos hagan el favor de echarles la llamadita por teléfono. Aparte, hablando de teléfono, nosotros aquí propiamente de sindicatura les estamos llamando. Hay unos que no nos están contestando, pero las personas que incluso nos contestan o han venido, les estamos pidiendo que nos ayuden a replicar la información. Solamente eso, solamente agradecer mucho a Insus, que se han portado extraordinariamente bien con nosotros, al gobernador del estado que también nos ha ayudado a agilizar la entrega y sobre todo el presidente municipal que ha estado gestionando e insistiendo mucho que se haga pronto la entrega de estas escrituras a la gente. No, ellos han estado por años esperando la certeza jurídica en tener escrituras de su hogar o de sus inmuebles. Pues claro que para nosotros es un orgullo trabajar en equipo también con el gobierno del estado y el gobierno federal. Imagínate, imagínate, hay familias pues que es parte, es un sueño para ellos que su casa tenga escrituras. Saben que son de ellos porque ahí han vivido, ¿no? Ahí han vivido toda la vida, pero no tienen esa certeza política, no tienen sus escrituras. Entonces nosotros con mucho gusto les hemos ayudado a que esto se haga realidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.